¿Por qué debería vivir en la historia? No quiero saber nada más Este es un mundo en el que nada se ha resolvido Héroes desagradables que salvan a uno pero eliminan a miles Abogados políticamente correctos versus abogados humorísticamente incorrectos Dimensiones desconocidas con criaturas increíblemente poderosas Y más, mucho más Por cierto, si quieres seguir viendo recomendaciones de series Aquí te dejo muchas más Y si quieres una tercera parte, deja tu like Que si llegamos a los 700 tendrás disponibles las últimas actualizaciones de series buenardas Para que pases tus días libres de aburrimiento Sin más que decir, comencemos ¿Qué pasa cuando los superhéroes abusan de sus poderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien? Bueno, The Voice es una adaptación televisada sobre la obra de Gerd Ennis Que presenta un mundo superheróico donde los héroes están corrompidos por la fama Esta actitud cegada y de alta celebridad Les lleva a poner en peligro nuestro planeta una vez más Una batalla entre las personas corrientes y los superhéroes tiene lugar Cuando estos últimos deciden desvelar la verdad sobre los siete Y una corporación multinacional todopoderosa Que maneja a los superhéroes Oculta todos sus sucios secretos Esta corporación es llamada Vogue The Mandalorian ¿Es un mundo más pacífico desde la revolución? Avientada después de la caída del imperio Y antes de la aparición de la primera orden Este guerrero solitario Que es un cazarrecompensas También es perteneciente a la ya legendaria Tribu de los Mandalorianos Los mismos tienen reglas muy específicas Y una de ellas es que no pueden quitarse en ningún momento Su armadura delante de ningún ser humano Y esto debido a una legendaria histórica promesa Una de las misiones que tendrá que llevar a cabo este guerrero mandaloriano Aparte de las muchas y grandes luchas que tendrá que vivir en el espacio Es la de buscar a un pequeño para luego eliminarlo Aunque decide incumplir esa misión Se lleva al pequeño y lo convierte en su aprendiz La relación entre ambos y los viajes espaciales serán los protagonistas de esta serie Mientras que vemos como el pequeño niño encontrado por el guerrero mandaloriano Es entrenado para conseguir volver con su tribu ¿Cómo es mi crédito aquí? Y tú, ven aquí, pequeño ¿Has tomado bien cuidado de él? Sherlock Esta es la moderna actualización del mito de Sherlock Holmes Ambientado en Londres del siglo XXI Sus insuperables habilidades de deducción Y su arrogante distanciamiento emocional Le convierte en el perfecto detective Junto a su inseparable compañero John Watson Los hombres y un auto y nadie más El conductor quería reparar su motor No llega a nada El cráneo es idéntico al de Ross ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay Dios! ¡Qué cosa más dulce! En Friends, nuestros protagonistas son Rachel, Ross, Valero, Mónica, Joy y Phoebe Ahora, te hago una pregunta ¿Me podrías decir en cuántas series son reconocidos inmediatamente los personajes principales solo por su nombre de pila? Pocas series han tenido el impacto cultural y duradero que ha tenido Friends Las plataformas de streaming la resucitaron Y el resultado no son miles Sino millones de nuevos fanáticos en todo el mundo Y su popularidad no parece estar disminuyendo en un corto plazo La lucha de estos 20 añeros para encontrar el amor y el éxito en la ciudad de Nueva York Puede que no identifique a los jóvenes de hoy Pero los temas generales, como por ejemplo Tratar de triunfar en el mundo real Siguen tan arraigados en la realidad hasta nuestros tiempos El humor todavía da en el blanco después de todos estos años Y los romances son tan valiosos como siempre No en Howling no solo entregó un convincente drama criminal al estilo Coen Ambientado en un medio oeste cubierto de nieve Con mucho cariño elaboró a mano lo que podría ser la próxima gran novedad en el mundo de las series La serie es una adaptación de la cinta del mismo nombre Ganadora de una lluvia de premios En 2006, Lone Malvo llega a Bemidji, Minnesota Allí ejerce una gran influencia sobre un vendedor de seguros Ellos conectan desde el primer momento Tanto así que cuenta todos sus secretos al vendedor E incluso le propone eliminar a Sam Hines Un tipo que abusaba de él en la adolescencia A partir de allí, comenzará una aventura oscura y siniestra que debes ver para creer No podemos negar que Breaking Bad fue una de las mejores series del mundo La serie solo duró 5 temporadas desde el año 2008 hasta el 2013 Y nos dejó a todos con ganas de más Por eso, en el año 2015, el equipo y parte del elenco de Breaking Bad regresaron con Ver el calzado, una serie derivada de la precuela que se centró en la vida del infame y corrupto abogado de Breaking Bad Saul Goodman, mejor conocido en esta serie como Jimmy McGill La serie está ambientada en el año 2002 Seis años antes de los acontecimientos sucedidos en Breaking Bad Aquí veremos el pasado de este abogado Con un humor políticamente incorrecto vinculado al mundo criminal Que empieza a crear una importante red de contactos en los bajos mundos La misma nos narra los acontecimientos que llevan a McGill a convertirse en Saúl Antes de trabajar con Walter White Mejor conocido como Heisenberg El narcotrante más temido de Nuevo México Chernobyl Si no estuviste en coma en 2019 Entonces, es muy probable que quizá tu amigo más cercano citara las siguientes palabras con signos de interrogación ¿Ya te vistes Chernobyl? Pues, no puedes perdértela Es muy buena serie La cuestión es que quien te dijo eso tenía razón La serie se ha ganado con crece su lugar en esta lista Por si no sabes de qué trata, déjame contarte un poco El 26 de abril del año 1986 Una de las peores catástrofes humanas se cierne sobre la faz de la Tierra La planta nuclear de Chernobyl Que por aquel entonces pertenecía a la República Socialista Soviética de Ucrania Explota causando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia Esto debido a que el núcleo del reactor se sobrecalentó Aquí veremos a los hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas para salvar el resto de Europa Stranger Things Esta es una serie que hace homenaje a los clásicos misterios sobrenaturales de los años 80 En la primera temporada cuenta la historia de un niño que desaparece en un pequeño pueblo llamado Hawkins en Indiana Sin dejar rastro en el año 1983 En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local Se ven envueltos en un enigma extraordinario Experimentos ultrasecretos Fuerzas paranormales terroríficas Y una niña muy pero que muy rara 99 de 100 veces el niño va a perder El niño es con un parente o un relative ¿Qué pasa con el otro tiempo? Black Mirror ¿A quién estamos viendo? A Vicani Black Mirror es una serie de episodios independientes entre sí Y con un reparto y tramas totalmente diferentes Cuyo único punto común es el poder de las nuevas tecnologías para mover al mundo Esta ficción distribuida por Netflix hace un análisis de las nuevas tecnologías En una forma avanzada y futurista que en ocasiones amenazan la integridad de las personas Un camino por lo peligroso, las obsesiones, la moral, la soledad Y los sentimientos envueltos en diferentes mundos controlados por lo tecnológico Con un final, en su mayoría, catastrófico, aunque otras veces satisfactorio Todos se ríen de nosotros Eso no es verdad Ya está pasando en sus mentes Esta ficción de HBO está escrita y creada por Nick Pisolato Y dirigida por Kari Fukunaga Cada temporada se centra en un caso diferente Dirigido y protagonizado por un grupo de detectives distinto La primera temporada de True Detective True Detective se centra en dos detectives cuya vida se cruzarán cuando se reabra un caso Sobre una extraña eliminación de hace 17 años Ellos vuelven a investigar el difícil caso de un eliminador en serie en el que ya habían trabajado Obligados a regresar a un mundo tan siniestro El avance de la investigación y el mayor conocimiento mutuo Les enseñan que la oscuridad reside a ambos lados de la ley True Detective en el fondo es una serie que se alimenta de nuestro subconsciente Para ir sembrando ideas y conceptos que terminará por explotar en algún momento de su metraje Esto trata al espectador de forma inteligente y no se cree más de lo que es Ahora ya tú conoces la segunda parte de las mejores series del mundo hasta ahora Antes de irme quiero recomendarte Surfshark VPN que puede liberarte todas las películas, series y documentales que no puedes ver en tu país La misma puede desbloquear contenido en plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime y muchas más Aprovecha y entra en el link que te dejo en el comentario fijado Y obtén 83% de descuento y 3 meses totalmente gratis Ahora sí, yo me despido Un abrazo fuerte Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!